Tengo raíces guaraníes, mi abuela y mi papá han nacido allá y lamentablemente por cuestiones familiares e históricas nunca me di la oportunidad de aprender, por lo menos para darle un saludo a mi padre. Baille pa, ye Nerea, ye Comodoro Rivadavia, e guá. Hola, me llamo Nerea y soy de la ciudad de Comodoro Rivadavia. En 2023 tomé un curso de lengua guaraní dictado por la Unidad de Lenguas de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Los invito a vivir esta experiencia que para mí fue realmente gratificante. Conocí gente también que es nacida y criada en Paraguay y gente que es nacida y que hoy actualmente vive en Comodoro y que nos ha dado una gran oportunidad de conocer un poco más sobre esta lengua guaraní. Los invito a todos a anotarse para los próximos cursos que van a ser muy gratos seguramente. Gracias. 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 Gracias.